Por el cierre del año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convocó a los trabajadores aquí a la Casa de la Militancia al lanzamiento del Plan Estratégico para el año 2013 y un brindis y un catering. O sea, dentro de todas las actividades que se hacen aquí, muchas de ellas incluyen catering, los trabajadores, los 750 trabajadores que aquí trabajan son personas que por supuesto comen y trabajan por resignificar este lugar, llenarlo de vida con las múltiples actividades que aquí existen, las jornadas de debate, los seminarios, los talleres de arte, de pintura, de danza, los dos centros culturales que aquí funcionan, el Canal Encuentro, el Canal Paca Paca. Este lugar fue un centro de tortura y de exterminio de nuestro pueblo y hoy es un espacio para la memoria. Hoy tenemos muchos motivos para brindar y festejar. Los genocidas están siendo juzgados, no los van a ver acá, acá no es más la ESMA. Hoy los represores están la mayoría en Marcos Paz, los pueden ver en Comodoro Pí en los juicios que están llevándose a cabo. El juicio a la ESMA, este tramo del juicio de la megacausa ESMA incluye el caso de mi padre, Enrique Juárez, militante delegado gremial de Luz y Fuerza, militante y trabajador y cineasta. Y en este caso el juicio a sus asesinos es también, resignifica también lo que aquí pasó, que fue trágico y terrible y que es una página de horror que se empezó a dar vuelta a esa página el día que Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado argentino por tantos años de silencio y olvido. No casualmente, el ministro Alak es uno de los que defiende la ley de la democracia, la ley de medios, y es lógico que el diario Clarín vaya con todo a atacarlo porque la ley de medios va a limitar el poder que tiene hoy el monopolio hegemónico. Y es bastante irrisorio pedir la renuncia de un ministro de la democracia, que es un ministro que trabaja a conciencia por la justicia. Digamos que es una maniobra más tratar de tergiversar este cierre del año que se hizo acá, que es intrascendente lo que comen los trabajadores en un catering, si son dos fetas de salame o lo que sea, y poner eso como noticia central habla de lo que vos sos como periodista. Tenemos un año por delante donde el país está transformándose, los juicios vienen a poner las cosas en su lugar, y los asesinos en su lugar que es en la cárcel, los juicios son en todo el país, es ridículo pensar que este lugar es un santuario, este lugar es un espacio de memoria abierto a toda la comunidad, los invitamos a que vengan a participar a todas las actividades, pensar, por ejemplo, que todas las comisarías o la mayoría de las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires se torturó gente y funcionaron como centro clandestino, pensar en cerrarlas sería una cuestión bastante ilógica. Los lugares no se cierran, la memoria se construye todos los días entre todos y los lugares se resignifican. Un lugar que ayer fue de muerte, hoy es un lugar de vida, donde las actividades año a año se van incrementando en la cantidad y en la cantidad de gente que participa en ellas.